Muy bueno. Bien, sube, sube, sube. Dos puntos. Sube, sube, sube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! espuja del brazo eso, arriba, raspado raspado, bien termina, termina arriba bien, termina, termina encaja la palanca, encaja la palanca vamos llévate ese brazo, llévate ese brazo vamos acomodate, acomodate acomodate, acomodate termina arriba, vamos eso, pasa tira, tira, tira ahora, ahora, ahora si, tengo fuerza dale, dale no preguntes a mi lucha de un hombro y de una rodilla mira haces lo que haces estamos mintidos si, 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 si vamos si, 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 si no lo haces estoy es un hombro y una rodilla no tiene que atacar dale, 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 dale caes bien no ha podido pasar esa guardia 1 botada, 1 botada, 1 espalda, 1 rampada, 2 fumadas ¡Lucha! Más o más se veía social en la lucha Hola, oles, no pierdan la guardia Nicolás, mochila, tú llenas de una mochila, Nicolás Jaime, usa los jalones en el sur ¿Qué pasa, Jaime? ¡Bien! Arriba, hay que saltar un minuto. Nadie para. Hola, haz algo por favor. Bien, 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 bien. Arriba, arriba, arriba. Ya, sigue, 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 que buena cosa. La cabeza. Dale, sigue, 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 sigue. Arrampado. Uno, dos, tres. ¡Evo!